Hola, vamos allá señores, en el aire, en el aire ya, no importa la hora, no importa si usted está en China, si está en Japón, Venezuela, Colombia, sobre todo la audiencia de Estados Unidos y Puerto Rico. Esa es fuerte y nos apoyan siempre, la gente, los dominicanos. Y no en Estados Unidos, sino en Nueva York entero también. Está brillante hoy Samuel, muy brillante. La gente sigue este programa porque ellos dicen, ahí no se inventa, ahí se dicen las cosas. Pedro inventa de vez en cuando, pero eso no es nada. No, Pedro, lo que es cobarde. No, es lo que es cobarde. El cobarde. Espérate, déjalo, mira, un chín, mira. Es un chín. Yo hondeo dos o tres embutes, pero son chiquitos. Son chiquitos. Pido excusa, pido excusa entonces inmediatamente. Sí, exacto. Pido excusa, él hondea sus embutes. Vamos allá. Uno cuánto. Bien, gracias a la audiencia que nos sigue desde Estados Unidos, Puerto Rico, Colombia, Costa Rica, Dinamarca, en Holanda. También en Martínica, Guadalupe. Guadalupe también. La gente es Santiago. Mira, Wilson Suez. Me fecha un bit principalmente. Me dio el otro. Hay que sustituir a lo vas a tener que sustituir a lo vas a tener que sustituir a lo vas a tener. Hoy ya estamos invadidos como aquí. ¿Y el río Taco Hill? Bien. Taco Hill. Gracias. ¿Cómo es la vaina? El río Taco Hill. El agua Taco Hill. Ah, el agua Taco Hill. Bien, gracias a la audiencia que nos sigue desde las diferentes latitudes del mundo que siempre están en sintonía con nosotros a través de nuestro canal de YouTube. Estamos negociando para regresar a la emisora, al dial, a la FM. Y gracias a Dios, eso en poco tiempo se va a dar. Vamos a ver si podemos buscar un horario donde logremos conectar con la mayoría de la audiencia. Que no le hagamos daño a nadie. No, solamente tenemos que hablar con los guachimanes, que siempre nos esperan con una escopeta afuera y me dicen, ustedes no van a entrar. Me lo hicieron a nosotros. Sí, sí, pero por eso, en este caso, nosotros no queremos hacerle daño a nadie. Ya hablamos con los jefes de la emisora, ahora tenemos que hablar con los guachimanes, como dije, que están con una escopeta afuera, que dicen, ustedes no van a entrar. Bueno, no van a entrar. Hasta que... ¡Déle a Londra! Muy buenas, buenas, buenas a toda esa gente. Gracias por su sintonía. Esto es Capicúa Radio Show, el programa más controversial de toda la República Dominicana. Así que acomódense, porque lo que viene es picante. Sí, pero mira, hay mucho... ¡Presente, señores! Espérense, el público está diciendo que tú te estás alejando mucho el micrófono, que si tú no... Que tienes que pegarte a los chismanes. Cerca de esa boca. Aquí ya. Y que fue el gato. Sí, después... Y que fue el gato. Sí, sí. Y este gato. Y esa boca no se puede perder. Dice, eh, mi gente, Samuel Mata de este lado, todo el mundo me conoce, vivo y suelto, porque el abogado del contrario no sirvió. Pero para los que no me conocen, y me van a conocer ahora mismo, soy el hermano de boca de piano. Claro, porque no somos primos. Así que ya ustedes saben, estamos aquí hablándole la realidad, no como Pedro, inventándose algunas cositas, como él dijo. Y Chanel confrontar, como siempre, porque solamente Chanel y yo y Alondra, que actualmente somos los que estamos diciendo, la verdad. Tenemos los pantalones bien puestos, porque Palermo siempre dice una cosita, él deja caer algo, pa, y de una vez tú lo ves en la cámara, como que cogiendo la... Pero estamos aquí para corregirlo, así que ya ustedes saben. Vamos a esto. Bien, de esta manera comienza Capicúa, de hecho, arranca la farándula, el chisme malviviente, y todo lo que tiene que ver con el cotilleo dominicano. ¡Vaya! Quiero hablar de lo de Tecachi, y los actores falso, malo, y la maquillita, y la maquillita también. Hermano, usted se está yendo con el amag, ¿eh? No, no, no. No me vaya a decir ahora que usted va a venir en defensa de que le hicieron un libreto mal hecho a Tecachi, de que que vayan, de que que no hayan. No, 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 no. ¡Coño! No, no, lo que pasa es que yo dije desde un principio, yo dije, que que ese bulto era porque era, porque Tecachi. Sí. Yo dije desde un principio que si me ha hecho poco pelo de los tres brazos, que que un tigre de los tres brazos, que que siempre anda buscando. Pero tú tenés que le ha hecho poco pelo, poco pelo, que le ha dado dos golpes a la mujer. A la mujer. Nadie dice nada. Nadie dice nada. Usted no puede venir en defensa de Tecachi, porque cuando Anuel estaba aquí, salió de de prestigiao de esta tierra. Ahora nadie quiere saber de Anuel. Si me deja. Anuel fue culpable. Si me permite la botella. ¿Es qué? La botella. Porque él se lo grabó. Ah, que lo grabó. Es que yo estoy agravado. Si me permite. Ahora tengo yo que volver para atrás. No, pero. Desde el inicio, sí. Si no vuelvo para atrás. Es que no el libreto ya. Ah, como yo. En serio, mira. Si no empiezo desde el principio, ya yo no me la sé. Te lo he olvidado. Sí. Miren, quiero hablar sobre el tema de Tecachi. Así dijiste ahorita. Claro, si no arranco así, se me va. Porque así que la tengo. Da pena y vergüenza que los actores son malos. Ven, ven. Que voy igualito. Está bien. Sí, y la maquillita esa. Ahí está. Ahí fue que me jodieron. Pero fue una botella. ¿Verdad? Coño, pero le estoy hablando. Y que no me dejan. Esto es serio lo que voy a decir ahora. Le estamos dando un ejemplo. Estamos. Le estamos diciendo a nuestros hijos, a la juventud. Le estamos diciendo que este país no sirve. Que esto es, aquí hace la gente lo que le da la gana. Tierra de nadie. Inventando. Por eso dije en estos días que este tipo de contenido debe de dar un cambio. De no seguir engañando a la gente como están engañando ahora mismo. El grupito ese que Tecachi supuestamente le dio la golpea. Hay el gordito que se puso el yeso y el otro, no me acuerdo el nombre, el DJ ese que es amigo de Anuel. Tienen, cada quien tiene una historia. Diamond la mafia. Diamond la mafia. Tienen una historia diferente. Ahora el gordito dice, lo vi ayer en una declaración que dio, que pide excusa al país. Que pide excusa a Tecachi. Porque él no debió inventarse esa mentira. Que todo fue cuadrado. Que la cámara la quitaron. Maldito baboso, el diablo te dio en tu cuarto. Te dio en tu dinero. Y siguen engañando a la gente. Ya Tecachi, todo el mundo, señores, todo el mundo tiene su cuarto. Ese bulto que ahora mismo Tecachi está en audiencia. Ya todo el mundo está amarrado. Fiscal, todo el mundo. Dejémonos de M. No van a engañar a este pueblo. No entiendes que se ha sobredimensionado el caso. Quieren tumbar. Quieren tumbar. Con una vaina quieren tumbar a otra. Se te sienta cosa muy importante. Tumbar lo de Haití. Sí. Ya nadie habla de la frontera. Que el agua está cogido. Que el agua está cogido. Ya nadie habla de esa vaina. Tú sabes también que tumbaron. Ni el dengue. Tú sabes que también que tumbaron. Lo del combustible tumbaron. ¿Qué pasó con el combustible? ¿Ustedes no vieron un chico que se hizo viral donde él iba bomba por bomba midiendo la gasolina, el otanaje? Y decía que la gasolina es regular. Uno está pagando gasolina premium. ¿Qué te decía ahí? No, porque tenemos que orientar. Tenemos que orientar. Tenemos que orientar. Al gobierno, coña. ¡Ay, espera! No, no, no. ¡Hable! Mira. ¡Hable! Pedro, yo duré dos horas para venir a hablar y nadie me va a coartar. Dale, dale. Estamos pagando yo, porque yo pago gasolina premium. Y estamos pagando por una gasolina premium que en realidad ni siquiera llega a la regular. Y esa fue una noticia que se cayó. ¿Y cómo le investigó eso? Nadie ha mencionado eso. ¿Cómo le investigó eso? ¿Cómo lo hizo? Fácil, él tiene un aparato, él va bomba por bomba y mide... ¿Y el aparato le dice? Sí, el otanaje. Le mide el otanaje. El otanaje. Exactamente. Y nosotros estamos pagando gasolina premium por gasolina. Gasolina regular. Y oíme, que ni siquiera la regular, ni siquiera la regular llega a regular. El culpable no es el gobierno de esto. Son los dueños. Son los dueños de bombas. ¿Y quién tiene que regular eso? Hay bombas donde tú vas y tú echas mil pesos. Y cuando vas por ochocientos, ¿a quién tú le dijiste? ¿Quién tiene que regular eso? No, fue a ti. Ah, no pasa a ver. No pasa a ver. Pero te lo dije a ti. Pero ¿qué era para saber? ¿Quién tiene la culpa? Sí. ¿Quién tiene la culpa? Bueno, está bien. Lo que quiero dejar dicho fue... Escúchame, escúchame. La culpa no la tiene el maldito gobierno. ¿Y quién la tiene? Gállate una boca. No, perdón. Tú es para el gobierno. Eso es maltrato. Ah, sí. Yo soy una mujer hoy. Pero la culpa la tiene el gobierno también porque debiera estar preso. Sí, sí, sí. De verdad. Oh, pero la gente que se encarga de verificar que estas cuestiones no pasen. Exactamente. Ya tú sabes de dónde tiene que venir. Eso es control. Ok, pero lo que quiero dejar dicho para volver a lo de Tecachi es que salió a reducir lo de Tecachi. Hicieron una farándula en Mediatur y han tapado noticias que en realidad el pueblo mexicano debe saber. ¿Nadie ha hablado del dengue? Concha, del dengue también. Mira, hablando del dengue, perdón que me salga un chingue, que si no lo hago me da una vaina, hablando del dengue, el señor, el expresidente Leónel Fernández, es que tengo que desahogarme y no, si no me voy y dejo esta mierda. Mi amor, yo sé que en tu caso tú no te desahogas. No, no, yo sé que en tu caso no te desahogas. El presidente Leónel Fernández dice que el dengue, que el gobierno se ha descuidado, que está acabando y se buscó con número, el gobierno le respondió, como dicen en Bayaguana, con número, con número, ¿qué hizo? ¿Qué hizo el gobierno? ¿Qué hizo el gobierno? Le dijo a Leónel para que se calle esa boca, baboso, perdónenme la palabra, para que se calle la boca, le buscó los números, le buscó los números cuando él fue gobierno y nosotros ahora mismo tenemos un 0,53% en el manejo de la crisis. En el manejo, sí, 0,53% y en el gobierno de Leónel, 123 no sé cuánto por ciento. Este es el hermano de Boca de Pia, nada más que vive atacando el gobierno. Entonces, mira, ahora yo venía a defenderlo, ahí va el tema de foto nuevamente, el decubre de Leónel, el decubre de Leónel, el decubre de Leónel, como la banda que hizo en la clase de la bandera, que se le culó, y se le culó aquí de nuevo otra vez. Y le echó la culpa de que el gobierno no permitió que volaran vainas, drones. La vaina es, soltán a este cachisí o no. No pueden volar drones. Lo que pasa es que para el pueblo, ¿drones? Y por eso que ya no lo dejaron. El gobierno dijo, hay muchos ladrones abajo. Y no es verdad que se robaron a este país. Tú tienes miedo, Pedro, vamos a decirle a la gente. Pero es que eso, déjenselo a John Baird. Enfóqueme. En este programa, acabá con el gobierno, por lo menos, déjelo. Ahora, yo soy masoquista, loco. ¿Por qué? Cancelado y defendiendo el gobierno. Donde quiera que me vean a Milagro, me la saludan. Tremenda ministra, tremenda. Y ahora viene con su programa. Ojalá y me gustaría trabajar con ella ahí, haciendo un personaje. Para que te voten. Ahora va a ser masoquista. Donde quiera que me vean a Milagro, me la saludan. Mi cariño y respeto para ella, donde quiera que esté. Ella la va a ver como bullying, eso. Aunque tú se lo digas serio, como tú quieras, la va a ver como bullying. No estoy diciendo que es bullying. Ustedes quieren meterlo como bullying. No estoy diciendo como bullying, pero lo van a decir. Ah, no, espérate. No, bien, bien, no. Estamos brincando. Ustedes tienen su maldito dolor. Hermano, voy para allá mismo, como eso. Le voy a decir, ¿dónde está mi cámara? Cuando tú seas cancelado como yo, entonces tú vas a saber de qué estoy hablando. ¿Dónde está mi cámara? ¿Dónde está mi cámara? ¿Dónde está mi cámara? ¿Dónde está mi gobierno? A mí no me cancela porque yo voy a mi trabajo. Sí. Yo le voy a decir algo. Ah, yo no voy a mi trabajo. ¡Ay! ¡Ay! ¡Atención, País! Como dice Valentino. ¡Atención, País! Espérate, espérate. Sea malinterpretado. Pero espérate. Señores, nosotros dependemos de Palermo. No busquen que lo jodan, por favor. A Michael Miguel le dije anoche, te retiro mi amistad. Sí. Óyeme, yo, sea malinterpretado, yo estoy diciendo que yo voy a mi trabajo. Yo no estoy diciendo que tú no lo hagas. Exacto, es verdad. Yo estoy diciendo, es como que yo diga, pero no robo. Yo no estoy diciendo que tú no lo hagas. Sí, es verdad. Yo estoy diciendo que yo no robo. En juicio tú lo pides de Charly. Perdón, perdón, perdón. Se retira la demanda que otra Palermo. Lo que él me... No somos estúpidos. Aquí nadie es estúpido. Se está hablando de mí, de mi trabajo, que me cancelaron. Y él dice, pero yo voy a mi trabajo. Exactamente. ¿De qué se está diciendo? ¿Significa que tú no ibas a tu trabajo? Eso lo está diciendo. Está grabado. ¿Qué pasa? Hay que buscar a Vaina para que analice este tema. Si hay una maldita forma de Susan a la Vaina y uno está buscando una maldita forma. Él la está deformando, la maldita forma. Pero para ayudarte. Déjalo así. Pero para ayudarte. Déjalo así. Pero para ayudarte, viene Tecache con la autoridad ligada al mismo tiempo. Estamos cansados de esta parafernalia, de estos shows mediáticos baratos que se están haciendo en las redes, donde se están cogiendo, se están gastando muchas hojas que estamos pagando nosotros con nuestros impuestos para llevarle a... ¿De qué? Toma una notificación de la fiscalía. No, no, eso sí. Estoy de acuerdo contigo. Mira. No, no. Ay, ahora va a entrar tú. Déjame terminar el maldito. Está de maldita. No, la fiscalía se está prestando. Ahora mismo tenemos un show que eso debió subirse a YouTube para monetizar porque la fiscalía, oye, me va a hacer un dinero grande porque parece que le interesa. No puede ser posible que si a mí me acusan de un tipo de algo, por ejemplo, manutención, tú no mantienes a tu hijo, se descubrió que no es así. Sí, entonces, el que me acusó debe pagar. Ese hijo es tuyo. Cuando me hacen la prueba, no es hijo mío. Entonces, tiene que haber un... ¿Cómo le llaman esto? Algo que regule eso. Claro, un régimen de consecuencia. Porque nadie puede estar acusando a otro a priori y se quedó así. Porque entonces, al que lo acusan, cuando uno sale inocente, dice, ok, está bien, soy inocente, pero para la sociedad yo soy culpable. Ahora, el que me acusó, ¿qué va a pasar? Se quedó así. Bueno, yo creo... Hasta que eso no pase, van a seguir este maldito relajo con esto azaroso de las redes, que buscando sonido, buscando notoriedad, vamos a seguirme esta maldita misma. Me incluyen a nosotros también. Y no me incluyo yo, porque yo soy serio. Me incluyen a nosotros también. No, decir eso mismo y corroboro con el hermano de Bucado Piano, que él dice que se ha sobredimensionado el tema este Cachi, porque entiendo y creo que el Ministerio Público está utilizando muchos recursos para eso, porque se ha vallado todo el perímetro del Palacio de Justicia de La Vega. Se ha colocado cerca de 40 policías. Sí, es cierto. Él está ahora mismo concatenando, ¿oíste? Sí. Está concatenando. Sí, concatenando. Tú sabes, las botellitas de agua, el dinero que se le da aparte, como se llama, dieta, los policías y vainas, para decirle a este Cachi, vete para tu casa. Coño. Un media tour, señor. Un media tour. Tú sabes, todos los policías que están rodeando a ese caballero, y ahora mismo todos los atracos que están pasando, todos esos policías ahí con él. ¿Cuántos pepos son? Se está atracando a ese caballero. No, y los mismos policías tirándose fotos. Sí, de que está en casa. Y mandándose a la familia y van diciendo que, comando, necesitas algo. Ah, te cachi, que estás acusado. La jueza, la jueza te cachi. ¿De qué es? En un receso. Me gustó tal tema. Tú se la quitaste a Noel. ¿De dónde? ¿De dónde? Le dio la jueza. Sí. Sí. En el receso. La jueza, la jueza le dijo, tú debes ir a esta presa, se la quitaste a Noel. Tú eres un criminal. Y mira que a Noel era de los PM, de los niños, se la quitaste a Noel. Yo le diera a tancarte. Ya, pero increíble. Este show del diablo. Vamos a terminar esto. Por otro lado, hay que tocar el tema de Manolo. ¿Manolo? Sí. Ay, sí. Bueno, Manolo es una finalmente renuncia de Finanzas con Humor. Se ha creado todo un escarceo este tema. Todo comienza por unas acusaciones que Manolo recibió de Santiago Matías, tanto él como Isabel Ataveras. Por un contrato de Interior y Policía de 500 mil pesos, que yo, que Isabel Ataveras logró conseguir para publicar en sus redes y en algunas plataformas digitales, las mismas promociones que se hace de Interior y Policía, que tiene campañas muy específicas. Entonces, eso salpicó los medios de comunicación y más el entretenimiento, el cotilleo y la farándula. Y entonces, en ese punto, sale a relucir, porque lo dijo el mismo Manolo, que la mitad del dinero de los 500 mil y pico de pesos que había en el contrato de la licitación, le tocaba a Manolo la mitad. Pero qué bueno que son claros. Aquí hay gente que tienen millones de publicidad y no son claros. Ellos por lo menos dicen. Son artistas. No, no. Y además, no están como muchos que tienen aquí millones de publicidad, millones en canales, en sitios que no se ven, que ni la familia lo ve. Aquí hay gente que le han dado 100 millones de publicidad. Y no estamos en Santiago. Ay, sí, hay que preguntar. ¿Qué es lo que pasa? Es frío. ¿Tú no te dices cuenta? ¿Tú no te das cuenta? ¿Cuánto una mujer tiene frío? ¿Tú no te das cuenta? Para él no tiene otro mundo, muchacho. Él tiene otro mundo. Me tiene encañonado hace rato. Mira, lo que yo no veo bien, lo que yo no veo bien es que Santiago haya querido tergiversar la información para marcolocar en la opinión pública a Manolo, porque eso es lo que provoca la salida de Manolo de Finanzas con Humor. Eso es lo que provoca, según tú. Que de su plataforma también. Según tú. Eso fue lo que provocó. O sea, tú dices que Manolo o Zuna se quiere salir de un programa de que por un problema de 500 millones de pesos. Sí, sí, pero... Donde Manolo tiene para pagarle 13 veces. Pero es coherente. ¿Por qué? Porque Manolo no quiere estar en Finanzas con Humor porque Finanzas con Humor se hace en el edificio rojo. Sí, pero no es de él. Con tal, no. No, es de Gilbert, es de Juan Carlos Gilbert. Con tal de Manolo no entrar a esas instalaciones y no tener ningún contacto, ningún vínculo directo con Santiago Matías. Ah, puede ser. Él renuncia. Manolo es un tipo coherente. Sí, tiene dignidad. Porque en realidad si somos compañeros, nosotros no tenemos que tirar los trapitos al fin. Y no necesita arrodillársele a nadie ni bajarle el cipe, porque Manolo Zuna es un hombre bajarle el cipe. Sí. Y está mal eso, bajarle el cipe. No, depende. De tu parte no, de tu parte no, pero de parte del cipe. No necesita bajarle el cipe y succionarle el... Hacerle... ¿Puedo decir... Sucionarle el pajarito a nadie. Es por YouTube. Porque ese hombre tiene su cuarto. Porque estamos en YouTube. Y no se humilla como lo hacemos Fausto y yo. No le hace golo, golo. Que próximamente Fausto se estará retirando del programa de Gilbert. Gilbert, ¿qué se llama? Lo pones como título. ¿Y por qué te... Póngalo como título. Fausto se va a retirar. ¿Y por qué te lo aprimió? Fausto Marta también renuncia de finanzas con humor. O sea, yo se lo dije a Gilbert. Mi madre. Contrátame a mí. Que te salía más barato. Porque tú te volviste loco. Espérate, ¿qué? Te pusiste loco poniendo ya 200, 100 y pico. Y van. Yo te dije a ti que Chanel y yo lo resolvíamos con 15. Y nos lo repartíamos. Y yo... Ah, tú me metiste. Con 15 mil. 15 mil. Y Chanel nos lo repartíamos. Pero nos vamos a pasar a buscar. Tú un día me pasas a buscar. Otro día ya porque nos vamos a pagar gasolina. Pero no cogió cabeza. Ahí está. Bueno, finalmente esa es la noticia. Manolo Zuna y según Samuel Mata es el título. Yo lo voy a poner así mismo. Fausto Mata también renuncia de finanzas con humor. ¿Ya es el título? No. Se rumora. Se rumora. Él intentó dar la premisa. Que no es premisa porque todavía no lo ha dicho. Si lo pone me voy donde yo lo foco y doy otra premisa a tú. Mira, después va lo foca que no se anotó aquí. La vaina se va basura. Un gesto muy noble de Manolo hace a su compañera Isabel Taveras. Por dar el frente y apoyarla. Y en calidad de apoyo también él toma esta decisión. Yo entiendo que fue una decisión que Manolo tomó en caliente. Manolo debió pensarlo. No, no creo, no. Cuando Manolo... ¿Tú conoces a Manolo? ¿En qué programa? Manolo aguanta. Porque recuerda que... Sí, él saliendo del programa, él llamó a Juan Carlos. Sí, pero recuerda, recuerda que no es el primer ataque que él recibe de la foca. Este es el cuarto. Sí, entonces ya cuando Manolo, Manolo ya aguantó, 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 aguantó. Hasta que dijo, coño, es personal la vaina. Sí. Porque cuando tú... Una vaina es farándula. Se ve como contenido. Contenido. Que nosotros digamos, señores, Manolo está enamorado de una tipa. Y eso es contenido. Ahora, tú poner el nombre de Manolo como que le estás robando al Estado, Isaura, ya eso es una falta de respeto y ser, como yo dije, tener un corazón muy sucio y asqueroso. Que es que lo tienes este tipo. La forma de Santiago, que a veces no... No, no es que forma, hermano. Usted puede tener una forma, pero es que, bueno... Él no va a morir en su cama. Ok, hay que dársela. Hay que dársela. ¿Y a dónde va a morir? Hay que dársela. Sí, él va a morir en su cama, porque lo podemos matar en la calle y llevarlo a su cama. No, no, no. Sí, llevarlo. Sobre dos y empatillas para dormir. Tú sabes que hay mucha gente que dice eso, que Santiago va a ser víctima de los propios seguidores que él está creando, porque Santiago está creando monstruos. Sí, que van a llegar a un nivel que... Hay gente que tú hablas mal de él, lo que sea, y hay gente que te amenaza y te tira fotos donde tú estás, mira, y te la manda por Instagram. Te tenemos ubicado. Entonces, ese tipo de cosas a ti te dan un poco de temor de tú enfrentarlo a él, porque es que es una ola de gente que le cae arriba a uno y le dice esto y te saca los trapitos al sol. El que tenga miedo que se quede en su casa. Y que se compre un gato negro. Y si aquí nadie, si usted se lleva de que fulanito tiene un grupo de tigres, de que tengo miedo porque mencioné a Santiago, de que mierda para Santiago. Sí. ¿Qué es lo que ustedes están a mí? Dicen que miedo, porque los seguidores de Santiago. Aquí nadie es más loco que nadie. Aquí nadie... Yo no he visto un hombre con otro en la boca, tragándoselo nunca. No. Yo sí. Coño, un miedo. Un miedo del diablo que tiene, coño. Mira, por otro lado... A mí lo que hay que darme es de frente. Si me dan de espalda, bueno, está bien. Ahora, de frente... ¿De espalda bien? De espalda. Y de lado también, trajo. Uy, ya. Llévate de mí. A ti te has dado de problema. No, no, no. Y de lado también. Esto es... Hasta yo me voy de aquí. Yo vine para un programa serio, pero esto es plebe. Yo me voy de aquí. Vamos, no vamos. Falta la vaina de Dillon. No, vamos. Falta la vaina de Dillon. Vamos a hacerla también ahí mismo. ¿De quién? De Dillon Baby. Vamos a perder el tiempo con esa rata. Lo que pasa es, oigan... Oye, este es el algoritmo. Lo que es Dillon Baby, Jailene... Y te cachas y tú lo buscas en YouTube y eso... ¡Algoritmo! Oye, Dillon y Jailene... Yo pensaba que este muchacho que... Ah, vamos a dar... No, no. Vamos a dársela. ¿Cómo se llama? Tengo una información... ¿De qué? Que salió ahora mismo. Ah. El gobierno anuncia que no será necesario renovar el malvete si usted no tiene vehículo. ¡Ja, ja, 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 ja. No, 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 no. Gracias por ver el video.